Por supuesto, señores, ya activos de vuelta rapidito aquí con más contenido en la fórmula radio. Así es, aquí está Yubelki Esperalta. Otro aplauso para Yubelki. Yubelki desde la semana pasada que la contacté. Ella me dijo, no, martes no, el miércoles sí. Y de verdad, yo no tuve ni siquiera que recordarle. Ella me dijo, hoy en la fórmula estoy ok. Y yo, sí, señora. Así que gracias, Yubelki, por la diferencia a cada uno de nosotros como periodista de entretenimiento que te hemos visto crecer y evolucionar hasta el día de hoy. Pues contenta, feliz, de ver rostros conocidos y queridos que han aportado mucho a mi carrera desde mi cine. ¿Tú te acuerdas, Moisés? ¿Te acuerdas? Sí, qué loco. Sí, claro. Mi amor, tú también, Richard. ¿Tú te acuerdas? Una vez que hicimos un reportaje, creo que estábamos en algo del Olímpico. Claro, mi amor, no me hagas hablar porque hoy hablamos mucho. ¿Hablamos? Yo creo que yo me desboque. De preguntarte de inicio, cuando tuve todo este 360 que ha pasado en tu vida profesional, tú dices, yo estoy bien, lo logré. Tú misma mirándote al espejo, ¿no? Y diciéndote, como que mirando toda la evolución que como mujer y como profesional has tenido, Yubelki. La verdad que me siento muy satisfecha y como que tú te pones a hacer un retroceso y a ver cómo ha evolucionado todo y se valió la pena. Cosas que en algún momento tú pensaste que, wow, si no estoy ahí, se acaba todo. O por ejemplo, decisiones que tomaste, que valió la pena haberla tomado y tomar lo que realmente yo quería hacer en un futuro, como me visualizaba. Y ir haciendo mi camino poco a poco y este es el resultado que hoy estoy recibiendo. Los frutos del trabajo de llevar las cosas paso a paso y no desesperarme. Yubelki, ¿te quedan por calendario a ti todavía? Yo tengo. Tú tienes. Me quedan. Ya lo voy a hacer para usted. No sé. Es que no encuentro los míos. No, no, pero ese calendario te dejó mucho dinero. Me dejó en ese momento, sí, porque yo hice gira. ¿Tú hacías producción? Sí, perdón. No, no. Ella hacía producción. Ella hacía producción. Porque no era dique de calendario y ya. Incluso en la última rueda de prensa, recuerdo que fue en Galerías de Arte en ADER. Sí. ¿Te acuerdas? Claro. No, pero yo hacía primero el concepto. Después que tenía el concepto, en un principio que era de las divas de Hollywood, yo entonces ahí comenzaba y vendía cada página y cada mes, porque eso no era dique como que voy a lanzar un calendario porque lo voy a lanzar, ¿no, mi amor? Para que cuente 200 pesos. No, lindo. Entonces después hacíamos tour, ya sea por algunas empresas que le hacían como cortesía a sus empleados. Otras hacíamos también tour en los Estados Unidos. Correcto. Y en las actividades, aparte de que me invitaban como presentadora, también se ponían de venta los calendarios y la gente para llevarse a lo autografiado, mi amor. Esos 20 dólares en aquel entonces fueron mucho 20 dólares que recogimos en Estados Unidos, mi amor. Yubelkis, eres una mujer realizada por lo que nosotros vemos hacia afuera, madre, esposa, comunicadora, empresaria. Me quedo con lo de empresario. En una oportunidad aquí uno hablaba de Yubelkis, pero hasta ahí la empresaria de la leche. Y cuando uno mencionaba la empresaria de la leche. Esa memoria, esa memoria de ritmo. Sí, la empresaria de la leche. La empresaria de la leche era por la cantidad de cabeza, de vacuno, ¿verdad? De vacas. De ganado. De ganado. ¿Continúas todavía siendo la empresaria de la leche? ¿Todavía tienes tus vacas allá en Santiago Rodríguez? Ganado. Bueno, ya mi papá se retiró de este negocio. Le quedan algunas, pero ya como que de entretenimiento. Pero ya el negocio en sí ya no existe. Ya él está aquí en Santo Domingo. Ya mami como que le hizo su, dime, o aquí o allá, amor. Entonces ya mi papá sí está retirada en tranquilidad. Me ayuda a veces también con parte de los negocios. Y llevando algunas propiedades que él tiene ya de manera personal. Y haciendo sus remodelaciones y cositas. O sea, que ustedes hicieron el paso de la finca a las villas. Ay, no, no estamos por villas todavía, amor. Pero se está trabajando para eso. Yo, Elky, en la parte empresarial, Richard, hablaba de eso. Ha tenido mucho éxito, pero también en la televisión. Si yo te digo ahora, define esa etapa de extremo a extremo. ¿Con qué tú te quedaste? ¿Cuál es ese aprendizaje? Yo creo que de extremo a extremo fue la mejor parte o mi mejor época en la televisión. La opción de las 12 fue mi primera escuela. Porque ahí yo aprendí realmente a hacer televisión en vivo. A tener un público que necesitaba tu respuesta de inmediato. Porque manejábamos público de las escuelas, de las universidades. Que iban y compartían con nosotros mientras hacía comedia. Mientras representaba artista. Pero quien me dio a conocer así de manera masiva fue de extremo a extremo. Y con la etapa más hermosa que yo tuve. Porque pasé gran parte de mi juventud. Aunque me siento muy joven todavía. ¿Tú eres joven todavía? Sí, claro. Tú eres muy joven. Sí, pero en ese entonces yo era como que la más joven de las extremas. Y parte de mi crecimiento, de convertirme en madre, fue a través de esta plataforma. Entonces como que tantos recuerdos que añoro y conservo conmigo son hermosos. De verdad que sí. Esta, bueno, hay una segunda, no sé, una tercera etapa de de extremo a extremo. O una no segunda. Eso pregunté yo ahorita. ¿De qué te la tienes en la etapa? Esta es la tres creo que ya. Tres. ¿Cuál es? Sí, la tres. Después de la tuya, ¿cuál es la etapa que tú más has valorado en de extremo a extremo? Porque incluso el mismo Hari dijo ayer que de extremo a extremo ya pueden traer a quien sea y no va a revivir. ¿Cuál es tu opinión sobre esa declaración después de tu salida y de las demás chicas? Bueno, una realidad. Porque mira, yo misma estaba hoy en el programa y me sorprendí lo espectacular que se ve esa sonografía. Que ni en los tiempos de nosotras había una sonografía que se viera tan internacional. Las chicas, las presentadoras son excelentes. Pero la gente yo creo que ya se quedó como rezagada. Como que nadie va a conectar. Como que deberían ya quitarle el nombre. Poner otro espacio porque el escenario, el equipo y la producción están muy bien. Pero la gente nunca va a olvidar la etapa de nosotros. Entonces siempre van a estar comparándola y nunca van a ser suficientes. Aunque sí puedan ser. Aunque sean buenas. Aunque sean buenas. Y las comparaciones. Yo siempre lo dije, el peor error fue dejar el mismo nombre. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Pero a mí me llamaron cuando me dijeron, no, pero se va a cambiar el nombre, ¿no? De ser un millón, no. Porque ya, eso como que ya yo lo mismo, ya yo lo superé. Es como que yo repetí una carrera. ¿Cómo voy a repetir comunicación si ya yo hice cuatro años de eso? Hablando de comparaciones, ¿te compararon cuando tú llegaste con alguien? ¿Con quién te compararon a ti cuando tú empezaste? Cuando comencé en Estrema. Ajá, con un sitio. No, con nadie. Con alguna comunicadora, no de esta generación, de otra generación. No, es que yo llegué siendo yo de una vez. Porque yo venía de Sábado Extraordinario. Yo venía, yo había hecho mi... Tu fila en Telemicro. Yo hice mi fila. Sí, porque tú hiciste la gira. Tú hiciste la gira en los pueblos. Mira, yo hice la supermaquinaria que ahí fue que entré. Exactamente. Con esto reenoso. Después de ahí hice la opción de las 12. Hice Sábado Extraordinario. Hice como por cuatro años la ruta a Telemicro por todo el país. Y después, mi amor, fue que entonces yo me gané de este ritmo a extremo. Pero yo cogí mi luchita. Para los que creen. Jubelkis, tú has tenido la particularidad de que conocemos tu carrera. Que independientemente de que tú estabas en las extremas, las marcas siempre han confiado en ti. Incluso sé que por el tema del contrato con Telemicro tuviste que dejar claro. Pero tú eras una chica claro. Que eras la que hacía todos los eventos de claro. Tú tenías contrato de años. Tú fuiste, tú estabas consciente que tú ibas fortaleciendo y estructurando tu carrera. Y que tú no querías ser como del montón. Que no te ubicaran ahí. No tanto en la televisión. Creo que en mi vida en general. Sí, ok. En mi vida en general. Porque creo que las mamás siempre hacen mi hincapié. Haz lo que te gusta, lo que tú quieras. Pero sé la mejor en eso que tú quieres ser. Entonces yo siempre estuve muy claro. Y veía muchos ejemplos de gente que yo admiraba bastante y que admiro aún en la televisión. Pero como que pasaba su tiempo y ya. Yo dije, no, pero yo quiero algo más. Y ahí entonces viene la etapa de la empresaria, de la emprendedora, de la soñadora. Viendo a unos padres fajados de siempre. Entonces yo decía, ok, esta es mi pasión. Los medios, la televisión. Pero cuando ya se acabe la belleza. Cuando ya se acabe esos momentos de gloria. Yo quiero tener... La evolución también, como profesional y como mujer. Claro, claro. Porque si uno se lleva ahora mismo del tema de los likes, se pone loco. Entonces uno tiene que evolucionar en otras cosas para no quedarte, como quien dice, atrasado. Siento que es lo que a la gente le tiene miedo hoy en día. Entonces en todo yo simplemente he tratado de manejarme y de disfrutar lo que hago y hacerlo bien. ¿Y qué te parece, por ejemplo, el camino que han tomado las extremas? En tu caso eres una empresaria. En otro caso vemos a Sandra Berrocart deslenguada y acabándose ella misma. Con sus ex compañeras también. Con sus ex compañeras también. Creo que en un momento también tuviste una situación con ella. Porque dijiste algo que a ella no le gustó. Por otro lado vemos a Jenny Blanco también, que estuvo en una plataforma. Sale de ahí. Caroline no habla ni dice dónde hay ahí. O sea, ¿cómo tú ves el rol de cada una de las extremas? Nayoni. Nayoni, casi primera dama de la república. Ay, Dios mío, qué complication. Bueno, tú sabes que a veces yo no me entero de muchas cosas porque manejo de más. Tú estás en tu burbuja. Yo estoy en mi burbuja. Tengo muchas cosas. Pero dilo. No, pero es verdad. Mira, yo fue detrás de cámara que conversamos porque yo ni sabía. Yo lo que vi. Ah, sí. Y te lo juro y no sabía. Y no sabía, pero como que cada quien, tú sabes, son oportunidades, son plataformas que se manejan así. Una pregunta. ¿Tú eres la única extrema que va a todos los cumpleaños? Sí. Sí. De todas las extremas. ¿Y Nayoni? Ah, Nayoni también le invitan a todos. Bueno, sí. Sí, ustedes dos van a todos los cumpleaños. Sí. Bueno, yo no pude ir al último de Karoli, pero fueron mis hijos con mi suegra. No, pero te digo, en el caso de que algunas han tenido situaciones y ya no van a los cumpleaños, pero yo siempre te veo a ti como en todas las actividades. ¿Tú eres la única que mantiene como el... No, 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 la única. Nos llevamos bien. El grupo de WhatsApp existe todavía de ustedes. Sí. Sí. Y están todas. Sí. ¿Y cuál fue el último mensaje? O sea, digo, en tiempo. Revisar a ver. ¿Cuándo fue el último mensaje que se mandó ahí? Domingo terminó. A domingo ven. Pásame eso, domingo. Domingo, pasa el tío. Está dando... Está dando... Está dando... Está dando de pasiva. ¿Por qué domingo se está borrando? Está dando de pasiva. Está dando de pasiva. Mira, yo... ¿Cómo hice? ¿Cuándo te lo moviste? Vamos a ver cuándo fue... Fecha hablamos. No, 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 que... Si no, la fecha. ¿La última vez que hablamos? Ajá. Me encanta, Yuvel. Ya le entran todo. Tú eres fuerte. Sí. Yo te ríbe. Y me pone que no seas richa. No, tranquila, Yuvel. Pero... Claro, y ver si en algún momento alguna se ha salido porque se ha enojado y ha habido que entrarla de nuevo al grupo. ¿Quién se salió, Yuvel. ¿Quién es la que más se sale? No, no, no. Mira, estamos todas. Mírala ahí. Mírala ahí. Sí, ¿verdad? Mira, Karolin, Dagnelis, Jenny, Nayoni, Sandra y Alex. Es verdad. Ay, ya. Entonces, ¿cuál es el último...? El último mensaje. ¿Esto es una mapa reunirse? De fecha. Yo, me veo, yo le escribí, ya ustedes saben, deberíamos hacer algo lindo juntas para agosto. Eso fue como algo que yo les dije que quiero que hagamos en agosto. Excelente. Hola, mi amor, bello, sí, cuenta conmigo. Súper, Noni. ¿Y ya? ¿Y el último fecha? ¿El 30 de cuándo? Eso fue... Seguro mayo. ¿El 3 de mayo? Yo le mando un TVT de ese proyecto. Ah, o sea que se habló recién. Sí. Sí. Se habló este año. Puede ser que vengamos con algo chulo. ¿Te ha dejado dinero tu negocio de los salones? Tú que ahora vienes con un evento súper grande. Me ha dejado buen dinero, buen manejo. ¿Te sigue gustando ese negocio? Sí, me gusta y cada vez más. No tengo más porque no manejo el tiempo. ¿Cuántos tienes? Tres. Tres. Tengo uno en Santo Domingo. En Santo Domingo. Tengo uno en el Ensanche Paraíso, Ensanchenaco y la Avenida Venezuela, que es el salón más grande del país, con 350 metros. Sí. Wow. Ella recién lo inauguró. Wow, pero tiene que estar ahí arriba de todo eso. Pero, ¿qué es lo difícil, por ejemplo, en tu caso? Porque tú vienes, diríamos, de la televisión, vienes una figura espectacular, de tener mucha atención. Pero en el caso, cuando te sientas que eres la empresaria, ¿lo más difícil con lo que tú tienes que bregar? ¿Qué ha lidiado? El personal es lo más complicado en cualquier negocio. De que ese personal entienda lo que tú quieres lograr con cada cliente. De que esa dulzura con que tú quieres que reciban a tu cliente, se cumple en cada una de tus colaboradoras. Y, lamentablemente, tú sabes que dentro de un grupo no todos son iguales. Pero lo hemos logrado poco a poco. Yo digo, ese es blue. Porque esa actúa como si fuera yo que esté en el negocio y lo defiende más que yo. Entonces, esas que son blue dentro del negocio hacen que las que todavía no son tan blue se pongan las pilas. Hay empleados que han crecido dentro de tu negocio. Sí, por ejemplo, yo tengo una que comenzó como champunier, luego pasó a ser manicurista, después maquillista. Se fue formando. Sí, se fue formando. Y hoy es el encargado de la sucursal de Naco. ¡Guau! ¡Pero bien! Pero eso es una motivación. Por eso quería preguntárselo a ella, porque yo sé que tú eres muy motivadora de tu personal, porque tú lo compartes en redes sociales. Entonces, Juverquis, tienes el salón. No sé si también tienes tu propia línea. Tengo una línea de pantalones de embarazada que se llama Pregnopal. Ah, sí, él está subiendo sus contenidos, mi amor. Sí, puede ser. Los Pregnopal son una línea que creé con mi primer embarazo de Gabriela y que se ha mantenido en el mercado. Fíjate que es algo que yo no promoción y se vende solo. Pero en términos de cosas para el pelo, como tiene el salón, al fin lo tienes estipulado dentro de un proyecto, también lanzar tu propia línea. Me gustaría más adelante. Necesito, por favor, ayuda. Necesito gente con la misma pila y la misma energía que se une a este equipo. Si tuviera un más personal para poder hacerlo, fueran muchas cosas, porque tengo muchas ideas que desarrollar. Hay una parte social que lo vemos mucho en las plataformas digitales y es un trabajo que tú estás haciendo con mujeres embarazadas. ¿Cómo nace esto? ¿Y cuál es la idea? O sea, ¿qué fue lo que tú viste cuando creaste este proyecto? Bueno, mira, nosotros salimos con mi productora de cuando inicié en YouTube. Ella estaba embarazada y dijimos, ¿pero qué tú crees? Invitamos como a otra persona para que nos acompañe en este video. O sea, no fue como que nada planificado. Se dio. Y justamente buscando dijimos, bueno, papá Dios, mándanos a alguien que realmente lo necesite. Y llegamos por casualidad a un lugar por la Charles Sommer, que la chica estaba saliendo de su trabajo, iba a comprar su almuerzo. Y la paramos, ¿cuánto tiempo tú tienes de embarazo? Ah, no, pero yo estoy trabajando. Le pedimos permiso a la jefa y la muchacha. Eso fue una bendición. Ella estaba a punto de dar a luz y no tenía ni el bañito del muchachito. Ya tú te puedes imaginar. Y eso comenzó a conectar y conectó tanto conmigo y con todo el equipo. Que decidimos seguir haciéndolo todos los meses. En todos los meses salimos ya sea a un pueblo, a uno de los barrios y seleccionamos a una embarazada. No lo hacemos como que nos manden correos. Simplemente donde Dios nos envíen y nos da una corazonada de que esa es. Y efectivamente siempre, siempre funcionan. Y hablando de embarazos, ¿tú ya cerraste ese capítulo o tú piensas? Yo lo cerré, pero el capítulo está abierto. El libro. El capítulo está cerrado, pero el libro está abierto. Pero el libro está abierto. Exacto. Y el pincel también está abierto. Loco por seguir escribiendo, mi amor. Pero ajá, no son ellos que se tiran a la hueva. Exacto. ¿Qué te da miedo de la comunicación que se hace hoy en día? Es que no me da miedo nada porque son cosas que yo creo que no estaría, no las necesito y estoy como encaminada en lo que me gusta, en lo que disfruto. Entonces ese tipo de comunicación no like. ¿Tú como que le huyes a la controversia, de verdad? ¿En algún momento te han dicho? No le huyo. ¿En algún momento te han dicho? ¿Vamos a un sonidito, vamos a un sonidito? ¿No te han dicho en algún momento? No, no, no. No, Yuvelky es una mujer de sonido. Por eso mismo. Pero precisamente, Yuvelky, yo que sigo tu carrera, todos seguimos tu carrera desde siempre, ¿qué tienes tú que no han tenido las demás? Como que tú te llamas bien con todo el mundo porque en tu contenido de YouTube, que sí tiene a Vital, que sí puede tener a Luini, que sí puede tener, es decir, todo el mundo te dice que sí. Sí. ¿De verdad? Me consta, me consta. No, ella no está encasillada con nadie. No, es que yo creo que... Tú eres de la industria y tú eres una artista. Yo soy así, como que, ok, no tenemos que ir al barrio. Yo me gozo mi barrio porque yo vengo de un barrio. Totalmente. No tenemos que ir, mi amor, a los premios soberanos de gala. Pues me voy porque también pertenezco a ese mundo. Totalmente. Totalmente. Entonces sé manejarme en las dos aguas, pero mi norte ni me sentiría cómoda en controversia. Buscándola yo, de que como que hoy quiero hacer sonido, no. Necesito un par de live. Necesito un par de live. No, 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 no. Mire, Yuvelky, en el caso de tanto Carolyn Aquino como Jenny Blanco han estado muy expuestas con temas muy delicados. Sí, señor. ¿Se ha tratado el tema de tu parte, por ejemplo, escribirle a Jenny o escribirle a... En privado. Jenny buscó una persona para que... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Para que qué? Pero espérense, pero termina la pregunta con Yuvelky para que la acerque a Carolyn otra vez. Ah, ok. Entonces, no sabía esa información, pero en ese caso, para intentar mediar entre ellas dos con todo lo que ha pasado en estos últimos meses. Yo también fui con lo que dijo Richard Rep. Sí, yo también. En tu caso, que si le ha escrito tanto a Jenny como a Carolyn o ella te han escrito con la idea de mediar ante esta situación tan incómoda. O que tú seas la mediadora. Tan incómoda que se ha dado públicamente tanto en Fogarate en un momento como ahora en al Fogarate. La gripina Núñez Collado en Yuvelky. No, yo no. Es que yo no tengo Belén en Sentier. Pero tú no le has escrito y ella te ha escrito. No, no. Pero si del grupo te dicen, Yuvelky, encárgate tú. Asume eso. Lo asumo. Bien. Pues yo me llevo súper bien con todas, pero no sé, como que... No like. No like. Sí. Muy bien. Me gusta. Siéntate aquí, venga. Siéntate. Este rebú de ella... Bueno, no sé si... Claro, que me sorprende, claro, porque es que nosotras pasamos demasiado tiempo juntas. Es como si fuéramos hermanas. Totalmente. Entonces, con los hermanos tú llegas en algún momento a pelear, pero ya hacerlo como así, algo público, no. Yuvelky, tú que ya hablas de esa hermandad, tú ves bien este tema que se está utilizando. No estoy hablando solamente por el tema de Carolyn y de Jenny, sino lo que se está exponiendo. Antes yo entrevistaba a Yuvelky, o Richard te entrevistaba, y estábamos interesados en tus proyectos, en lo que está pasando. Este tema de llevarlo todo lo personal, todo lo que vivieron detrás, exponerlo en redes sociales, ¿cómo lo ves tú? Súper mal. Súper mal, porque hay cosas que se quedan en tu privacidad, en esa amistad que sí, ya no la hay en este momento, pero se quedan esos recuerdos y hay cosas que son privadas y no hay por qué compartirlas. Hay cosas del pasado que se quedan en el pasado. Entonces uno tiene hijos, esas cosas se quedan ahí escritas, viene el bullying, las inseguridades de nuestros muchachitos, entonces como que no, no, no lo veo bien. ¿La actuación? Tú ya... Me gusta. Pero estás hecho con cita. Claro. Hacer teatro, hacer cine. Hice teatro con mi querido Juancito Rodríguez hace poco. ¿Puedo volver? Ah, me gusta, gracias que tú sabes que eso hay que hacerlo por vocación, porque ahí... Eso sí, eso sí. Ay, mi amor, es una muerte de negocio. Sí. Entonces ya con los monólogos, ya no lo sabemos, es un día de ensayo y chévere. Ah, ok, tenemos función, pues vamos, ahí bien. Estuve en estos días también con Sumaya Cordero, en una película que sale en noviembre. Ok. Ahí hago de Nereida, mi amor, una mujer bien fogosa y chula. Ay, pero bien. Ahí estoy también con Caroline, Framperoso, Marcos, bien chula, una experiencia muy bonita, mi primera vez, como quien dice, en el cine, profesional. Qué chula. Juvelky va a montar su proyecto y le dicen, necesito tres comunicadoras que te acompañen en este proyecto. ¿Cuál es el hombre? También poco a la mujer. Pero bueno, estoy diciendo porque ella trabaja... Es que los hombres son muy limitados. Sí, aquí no hay tantos hombres, pero tres mujeres. ¿A quién tú escogerías para hacer ese programa? Primero, ¿de qué sería el programa? Un programa puede ser tipo... ¿Social? No, yo también. No, social, pero yo siento como con chulería, que lleven artistas, entrevistas, como que sea algo así. Tres mujeres. Es que yo no me voy a pensar en las extremas. Porque si es así como de espectáculo. No, pero tú eres amigo de todo el mundo. Sí. Pero soy a la que la conoce y con la cual ella trabaja. Que yo he trabajado, ¿entiendes? ¿No te gusta experimentar con gente que tú no conoces? Por eso te digo que sí, es como algo diferente. Pues ahí yo pienso como que alguien de esta generación. Claro. Yo amo a Sofía. Por ejemplo, si hay una parte de moda. Caroline me fascina. Sí. Me encanta la chispa de Sandra. Déjame ver Nayoni, como la parte más formalita dentro de nosotras. ¿Y Vitaly? ¿Qué te parece? Vitaly y yo hacemos un dúo chulo. ¿Tú sabías? Sí, dinamitas. Y como que no nos chocamos, hacemos bien, hacemos match. ¿Tú crees que la gente fue injusta con Caroline cuando surgió la supuesta vinculación sentimental con Adonis? Porque todo el mundo le dio de alguna u otra manera. Ay, yo ni sé, mija. ¿Aprendió mucho, Juberky? Porque antes ya no era así. No. Se está manejando bien. No, no. Lo que pasa es que la gente tiene que copiar. Hay sentimientos encontrados, señor. Hay sentimientos encontrados, claro. Te entiendo perfectamente. Hay sentimientos, o sea, Caroline es mi amiga y, bueno, no sé. ¡Oíste, Jenny! 8-0-9-5-4-2-1-7. ¡Oíste, Jenny! Dos llamadas o tres llamadas vamos a tomar para Yuvelkis Peralta, que este próximo 29 de junio a las 2 de la tarde en el Hotel Embassy Suite by Hilton, ella tiene un espacio para las mujeres que quieren crear su mejor y quieran crear su mejor versión. ¿De dónde te surgió esta idea, mi querida Yuvelkis? Porque vi un montón de mujeres fabulosas que van a estar contigo ahí. ¡Ay, ay, ay! Mira, a raíz de la celebración de los 10 años de Blue, señores, 10 años, una década ya tiene Blue en el mercado. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Yo tenía 25 años. En la Max Enrica. Sí. Esa niña, ella 25. Yo tenía 25 cuando era eso. La edad de Sofía, oye, esa vaina. Visionaria. Entonces, todas esas herramientas que a mí me funcionaron en estos 10 años, yo quiero compartirlas con otras mujeres y por eso decidimos hacer este gran evento. Vamos a hablar de redes sociales con Rafael Chaer, que es una estratega de comunicación digital espectacular. Yandra Fermín, que su herramienta principal ahora mismo es redes sociales y sabe cómo la gente tiene que conectar para que sus negocios también conecten con el público meta que tengan. La belleza 360 con Katherine Cordero, nuestra queridísima comparona que todo el mundo conoce. Ahí estará la doctora Tania Medina hablando de esa belleza integral que no es solamente la que la gente ve, sino esa que sale también de nuestro corazón. Totalmente. También estará, combínalo, porque hay mucha gente que no entiende que uno debe vestirse Lindo. Para lo que quieres vender. Sí, totalmente. En años anteriores, yo hubiese venido la diva, ¿verdad? El vestidito corto, chula, mamazota, se me ve el cuerpazo que entré, ¿no? Pero ya yo estoy proyectando otra cosa, yo estoy vendiendo otras cosas. Totalmente. El amor propio que tanto necesitamos hoy en día en la mujer con la doctora Ana Simó, finanzas personales con Manuel Viché, que también estará compartiendo con nosotros ese manejo, porque si usted no se maneja de una manera correcta, en la manera personal, el negocio no va a fluir. ¿Y cuál va a ser el ítem tuyo? O sea, ¿cuál va a ser el capítulo tuyo hacia esas mujeres? Yo voy a estar dirigiendo varios de los paneles y mi introducción, ahí voy a aportar gran parte de ese contenido de valor que quiero. ¿Es un solo día o son dos días? Es de 12 de la tarde a 8 de la noche. Excelente. Más experiencias de marcas, de las marcas se las van a votar, señores. ¿Para qué? Para decirle que la doctora Ana Miriam, vaya y no me mate, tiene un consultorio en el evento. Oh, qué chulo. ¿Cómo es los perros más caros? No, los perros más caros para cómo se llama la raza. Tania es la más clasica. Ella es todo. Estar entregándole su libro firmado por ella a las 300 mujeres que se van a dar cita. Qué bello. Este 29. Adorable a la doctora Ana. Así es. Esta gente de cervecería, señores, también, que va a estar aquí. ¿Tu gente de cervecería? Ah, nuestra gente. Sí, nuestra gente. Y yo no voy a seguir pensando patrocinadores, pero son muchos y cada uno tiene una experiencia. Son más de 20 patrocinadores y tienen regalos y cosas chulísimas. Excelente. Yuvelky, si hay alguien en la línea, una pregunta para Yuvelky Esperalta que está con nosotros ya finalizando esta entrevista con ella. Hola. 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 Más que pregunte, yo quisiera felicitar a Yuvelky por su manejo porque ella dentro de todo lo que fue ese boom y todo lo que se pudo decir o no, ella supo cómo diferenciarse y supo capitalizar todo lo que ella, verdad, logró. Y por eso la vemos, que no se quedó siendo una más del montón y no se quedó siendo parte de, sino que ya la vemos, la podemos ver con otra, con otro estirpe. Y por eso que tú veas la Yuvelky, con una Yandra, con una Pamela, con otro tipo de nivel de gente y no se quedó como simplemente en lo que se han quedado muchas, verdad, en el populacho. Y no, no el populacho lo digo de manera despectiva, si no sabemos a lo que nos referimos. Sí, eso puede evolucionar. Entonces, te felicito enormemente por decirme, amiga, yo siempre cuando hablamos de tía, hablamos lindísimo porque eres la hostia, tía. ¡La hostia, tía! ¡Ay, qué bella! ¡Ay, de mí me llaman a grito aquí! Gracias por que te metí mi entrevista. ¿Te falta algo en la vida dentro del entretenimiento que quizás tú quieras realizar que no has podido todavía hacer? Bueno, mi programa de temporada. ¿Qué? Claro, claro. Dentro del espectáculo me falta eso. En algún momento tener una participación más importante en los premios soberanos. Eso me gustaría, ya yo presenté la alfombra, me falta algo así como que en el premio, que saquen esa, yo veo que se sabe destoblar en todas las facetas, que me bajen, que me brinquen todo. Eso me gustaría. Hay que trabajar eso. Kenny, hay que trabajar eso. ¡Ah, trabaja eso, Kenny! Nadie sabe. Nadie sabe, ¿verdad? Porque... Nadie sabe. Claro. Así que las mujeres... ...encargado. Encargado, ya ustedes saben, estamos aquí. Sí, ya está presente. Si te llaman para irte a trabajar fuera, ¿lo harías o lo pensarías mucho? Porque tú tienes familia, empresas, todo. ¿Qué tú harías? Yo creo que lo pensaría mucho, mucho, mucho. Sí, no, no me visualizo. Ese no es como que mi norte. Aunque, wow, trabajar fuera internacional, pero no. Yo me siento muy feliz y muy satisfecha con todo, todo lo que estoy viviendo. A veces me da hasta miedo. Yo digo, Dios mío, ¿por qué? Todo lo que me ha salido bien. Todo me ha salido como tan bien. ¿Tú eres feliz siendo mamá? Totalmente, total. Y te lo pregunto porque para muchas mujeres, el llevar tantos compromisos y también ser mamá, algunas veces como que la gente dice, ¿cómo lo logras? Pero en tu caso, que decidiste cuando ibas a ser mamá, has decidido y como que Dios te ha premiado en todas las cosas que tienes. Cuando tomaste la decisión de ser mamá y ser mamá de una parejita, incluso el papá Dios te mandó una y uno. Cuenta. Tú sabes que no es fácil ser madre. Es mucho sacrificio, pero vale la pena. O sea, cuando yo llego, después de cansado, uno saca fuerza, no sabe de dónde. Pero eso me llena el alma, me llena el corazón, me hace demasiado, demasiado, demasiado feliz y que todo valga la pena. Y medirme mucho porque hay dos personas que todos mis pasos lo están observando. Yo soy su ejemplo y todo se queda ahí, señores, todo se queda, todo se queda. Y los muchachitos leen más adelante. Y ven todo. Y ven todo. ¿Qué tiene Gabriela de ti y de Marcos y qué tiene Marquitos de ti y de Marcos? Ay, mi madre. Porque tú eres de las... Gabriela me parece mucho a su abuela. Tú lo subes mucho y compartes cosas y su crecimiento lo hemos visto en las redes. Gabriela le gusta mucho comunicar y se expresa muy bien. O sea, tiene un lenguaje bastante amplio y esa parte como que es mía. Pero el tema de su personalidad, de su orden, es de su papá y de su abuela paterna. Gabriela es como que una señora mayor. Sí. Como que... Pero bien. Sí, tú la cepillas y tú pones el cepillo aquí. Mami, pero recuerda que el cepillo va aquí. ¿Tú entiendes? Así es. A su estilo, sí. Ajá. Mientras que Marquitos se parece un poquitico más a mí porque es como extrovertido. Qué chulo. Es chulo, hace amistad de una vez. Él que todas las niñas aman. Y yo, caramba. Me parece mucho a su tío Anthony. Ya tú sabes. Muy bien. Un chulito. Un chulito. Me da miedo. Gracias, Jubelkis, por haber estado con nosotros. El que escuchara los testimonios también de esa llamada que entró. Y de verdad, felicitarte porque yo siempre he dicho que se habla con el ejemplo. Claro que sí. Gracias. Gracias por la invitación. Y el 29. Y a esas mujeres que recuerden, vamos a encontrar nuestra mejor versión. Ahí van a tener todas las herramientas para que ustedes puedan capacitarse, ya sea su marca personal, su negocio, su emprendimiento. Pueda tener todo lo que necesiten. El 29 de 2 a 8 de la noche en el Embassy Suite by Hilton. Las boletas están a la venta a través de TIT.DO. También tenemos una cuenta de Instagram con toda la información y el link directo para que puedan pagarla. Como Beauty Blue DR. Ahí está. Señores, será esta mañana cuando nos reencontremos dos en Punto de la Tarde en Top Latina 101.7. Todo el contenido ya está en Choose Two. Adiós. Adiós. Nos vemos. Seafra Entertainment presentó la forma.